Para preparar el nitrochampagne, vamos a tomar un poco de nitrógeno y vamos a sumergir en él un gajo de naranja. Tomamos nuestro espumante y vamos a mezclar en partes iguales la pulpa con el miel. Vamos a echarle también nitrógeno lentamente. Lo que va a hacer el nitrógeno es enfriar muy rápidamente estos dos ingredientes y vamos a terminar obteniendo una textura cremosa como la de un helado. Pero manteniendo muy bien los sabores tanto de la pulpa como del espumante. Una vez que se pone espeso, ya tenemos nuestro trago. Vamos a romper la naranja en pedazos. Y tenemos estos pequeños gajitos. Ahora tomamos nuestro vaso. Lo llenamos con nuestro trago. Vean la consistencia, es como un helado. Y el toque final. Y así tenemos nuestro nitrochampagne. ¡Gracias! ¡Gracias!